Hola, ¿cómo estáis? Pues nada, hoy vamos a preparar un caldo de pescado. A veces voy a alguna casa de alguna de mis clientas y me sorprenden porque tienen algún bril de pescado. A ver, es muy socorrido de vez en cuando, pero ¿por qué no preparar nuestros propios caldos de pescado, igual que nuestros concentrados, y hacemos que nuestra alimentación sea mucho más saludable, ¿vale? Y no desechamos todas esas cabezas, espinas, que a veces le decimos al pescadero que las tire. Pues no, no vamos a tirar algo que luego compramos. Vamos a aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner una cebolla cortada así en cuartos, una cebolla en cuartos, vamos a poner una cebolla que son aproximadamente unos 200 gramos. Vamos a poner una zanahoria, que he cortado así también en trocitos, ¿vale? La cebolla y la zanahoria son perfectas para hacer caldos. El puerro, que también lo tengo, he utilizado la parte, los extremos, lo más verde, y he aprovechado el otro para luego hacer una crema, una misisua o una crema de calabacín con puerro. Vale, el puerro. Ahora le vamos a poner 500 gramos de espinas o el pescado o la morralla que nosotros tengamos. Yo he encontrado, bueno, estaba súper bien de precio, en la pescadería, estos huesos de rape y esta morralla que tengo aquí reservada, ¿vale? Entonces, voy a hacer bastante. Voy a poner todo lo que hay, a ver si a lo mejor es mucho, porque si es mucho, pues lo dejaré para dos veces. Igual es demasiado. Vale, entonces, voy a poner, vale, aproximadamente, vale. Voy a poner ahora, eh, rape, mero, merluza, vale, me ha dicho espinas, ¿vale? Y yo lo que he hecho ha sido todos los pescaditos que, que me dieron. Ahora voy a ponerle 50 gramos de aceite. Voy a ver hasta cuándo puedo llenar, porque si veo que luego me cabe, le pondré todo y le pondré agua hasta el límite máximo que me pide el termomix, ¿vale? Entonces, vamos a dar unas boltecitas. Primero, ponemos nuestra tapa. 10 minutos a 100 grados, velocidad, 1. Para que vaya el aceitito, pues eso, un poquito rehogando la verdurita con el, con los huesos de rato y con el pescado. Ahora vamos a poner el agua, la sal y lo vamos a cocinar. Perfecto. Vamos a siguiente y vamos a ponerle un litro y medio de agua, para la cantidad de pescado que tengo ahí. Casi se me va al máximo del termomix, ¿vale? No le voy a poner más, porque tengo uno o doscientos. Como le he puesto más pescadito, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Voy a remover un poco. Y listo. Y ahora le vamos a poner una cucharadita de sal. Si queréis poner colorante o algo, lo podéis poner. O unas hebras de anzafrán, también le podéis poner. Yo de momento no se lo voy a poner, se lo pondré cuando utilice el caldo para una elaboración. Y ahora 30 minutos a 100 grados, velocidad, 1. Bueno, pues terminado el tiempo, tenemos aquí un delicioso caldo de pescado. Que no veas lo que pesa, porque tiene bastante cantidad. Con cuidado lo sacamos, lo ponemos aquí con el cestillo, en este recipiente, y lo vamos metiendo todo, ¿vale? Para que se quede aquí lo que son los huesos y todo lo del pescado. Pero fijaros, que caldo más rico. Voy a escurrirlo todo bien. Y este caldo es el que voy a aprovechar ahora para preparar la siguiente elaboración, que va a ser la sopa asturiana, la sopa maravillera asturiana. Vamos a aprovechar y apretamos bien para cualquier resto que no nos caiga. Aquí tenemos un recipiente, mirad, enorme, de caldo de pescado, que yo voy a poner ahora en botecitos y lo voy a utilizar para las elaboraciones que quiera. Acordaros de que no tenéis que poner mucha sal o luego no ponerla en la elaboración que vayáis a utilizarlo. Y luego el colorante, importante ponerlo colorante o, bueno, lo que utilicéis o cúrcuma o lo que queráis para darle color a vuestros arroces o cualquier cosa. Así que nada, este es el caldo base de pescado que podéis utilizar en cualquier elaboración y que hemos hecho con unos restos de pescado. Bueno, hasta luego.